Con el patrocinio de Unicentro Medellín. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Negocios Media Hora para Aprender y Disfrutar del Mundo Empresarial. En la primera parte, Juan Carlos Yepes estará conversando con una institución educativa. Se trata del liceo francés y cómo hacer innovación en el sector educación. Luego yo me iré para el eje cafetero. Estaré en Santágueda, conociendo el centro de investigación, innovación y desarrollo de una compañía colombiana llamada Casa Lúquer. Y luego Juan Carlos nos contará la historia de Visión Gerencial, una compañía de cobranzas que ha implementado dentro de su estrategia la relajación y la felicidad. Y yo estaré con moda para el ser, para hablar de inclusión, para hablar de equidad de género. Precisamente ese fue el tema con el que participé. Con mi conferencia Cuento se rompe el techo de cristal. Y finalizamos con el Club Unión. Como una crisis la convierte en oportunidad. Y con la compañía Mi Cuento, un emprendimiento precisamente para eso, para contar un cuento. Y con la compañía Mi Cuento, un en coma. Y comien a decirlefte, un habilitado, El origen del liceo francés se remonta al año 2014 cuando con mis amigos del CEIPA, los señores Maso, los llamé y ellos tienen una empresa que se llama Global Education Hub y les dije que por qué no montábamos un liceo francés en la ciudad de Medellín que ha habido una falencia grandísima puesto que en Bogotá hay uno que ya tiene 84 años que es el Luis Pasteur. Hay otro en Cali que se llama el Paul Valéry que ya tiene casi 55 años y acaba de cumplir hace un mes en Pereira 35 años el liceo francés. Los tres son los mejores colegios en sus respectivas ciudades. El tener una propuesta para nuestra ciudad que sea mundial, que estos niños sean educados para el mundo, con este mundo globalizado que hay en este momento y que sean unos niños que donde tú los pares lleguen perfectamente bien educados y preparados para un mundo globalizado total. Uno tiene que saber en qué es bueno y qué es lo que a uno lo apasiona. A nosotros, a todos los fundadores, incluyendo Gabriel, nos apasiona la educación, nos apasiona, es algo que nos gusta. Entonces, como nos apasiona y sabemos, combinar esas dos cosas hace que el proyecto pudiera correr más rápido, se pudiera realizar en tiempo récord. ¿Qué otras cosas? Mira, muy importante, comunicación. La comunicación es fundamental. Todos queremos lo mejor para el proyecto, pero todos tenemos ideas distintas y todos lo miramos desde diferentes perspectivas. Entonces, cómo se junta la perspectiva financiera, la de mercadeo, la infraestructura física, la parte administrativa y los recursos financieros, las relaciones con la embajada. Entonces, esto implica un trabajo muy coordinado y en esa coordinación es fundamental la comunicación. Nosotros pensamos que el mundo en el que se van a desempeñar los niños dentro de unos 15 o 20 años es un mundo totalmente diferente al que hoy vivimos. Hoy estamos hablando, por ejemplo, de que las oficinas de los bancos tienen una evolución a reducirse. La economía tiene una relación mucho más hacia el desarrollo por medio de apps, proyectos. Estos niños no van a trabajar en una compañía donde estén cumpliendo un horario por un sueldo y se van a las 6 de la tarde para su casa. Yo creo que estos niños van a trabajar en un mundo muy global donde van a tener varios proyectos desarrollándose simultáneamente en diferentes partes del mundo. Van a entender la relación laboral como un tema puntual y no estructural en la vida. Y yo creo que el colegio entiende esa realidad, le apuesta a esa realidad y ofrece por medio de su pedagogía basada en proyectos y learning by doing una formación hacia ese camino. Tenemos que formar niños y personas que sean competentes en un mundo muy global. Hay que estar atentos y no crecer el tiempo. ¡Llamamos! ¡Llada! 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 Y hoy en la sección Desde Adentro voy a invitarlos a conocer Granja Lucas. El Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de la compañía Casa Luker. La Granja Luker es un centro de desarrollo tecnológico en cacao. Hacemos investigación aplicada, producimos material vegetal, damos transferencia a tecnología para apoyar todos los proyectos, las asociaciones y cooperativas que son proveedores nuestros en cacao seco y que además quieren mejorar su ingreso y su producción en el cultivo. Un logro importante a nivel de investigación y digamos un resultado de clase mundial obtenido en la Granja Luker fue el descubrimiento de 14 genomas de cacao fino de aroma que se hizo el año pasado en conjunto con el CIAT y la Universidad Yale de Estados Unidos. Esto marca un hito importante porque tan solo se habían descubierto dos genomas en el mundo. En el año 2010 el cacao criollo de lice y dos años después el cacao matina. Esto nos da la posibilidad a partir de conocer la organización genética de estos materiales empezar a trabajar temas de mejoramiento en pos de la productividad, la rentabilidad y el aumento de la calidad de estos materiales. El 20% de la producción de la compañía Luker, de casa Luker, es para exportación. Uno de los mercados es Japón y precisamente nos encontramos a uno de los visitantes, a uno de los compradores japonés de la compañía Royce Chocolate, Daisuki Yamazaki. Pues bienvenido y cuéntenos sobre esa relación con esta compañía. Hace cuatro años en Royce no conocíamos Colombia. La gente de este país es muy confiable y por esta razón decidimos que Casa Luker fuera nuestro proveedor. Royce es una compañía japonesa con ventas por 285 millones de dólares anuales a través de internet, en aeropuertos y en diferentes puntos de venta en ciudades del mundo, como en Nueva York, en la quinta avenida. Uno de nuestros productos más vendidos son las papas chips, que por uno de los lados tiene sabor dulce, con la cobertura de chocolate que nos produce Casa Luker en Colombia. Les gustó mucho la forma de trabajar, generamos confianza con ellos y por eso decidieron hacer una inversión en Colombia, y tener una pequeña granja administrada por Casa Luker, donde van a tener trazabilidad completa y tendrán productos hechos en su finca para el mercado japonés. Es muy interesante tener la oportunidad de hacer negocios con más de 30 países, 30 culturas, personas distintas, diferentes formas de negociar, simplemente es conversar. Lo primero que hemos hecho es un modelo de comercialización donde nuestros agentes de compra en las regiones productoras son asociaciones, organizaciones de cacauteros. Ellos en el proceso de comercialización, en la compra del grano de sus mismos asociados y entrega a Luker, generan utilidades que van a la organización para fortalecer sus equipos técnicos y fortalecer la asociación de productores como tal. Este concepto de comercialización inclusiva con las organizaciones es para nosotros la verdadera sostenibilidad del negocio del cacao. Arauca, Catatumbo, Nariño, Tumaco, Putumayo, en esas regiones es donde se cultiva precisamente el cacao y por eso queremos hablar de cacao como cultivo de paz. Tenemos el recurso genético, el paquete tecnológico, las ganas de que el cacao se vuelva definitivamente un vehículo para la paz. El reto es cómo nosotros trasladar este conocimiento que tenemos tanto en la granja Luker como en otros centros de investigación, CorpoICA, el gremio, cómo hacemos para que ese conocimiento se traslade a los agricultores y se vuelva una actividad rentable para que no haya discusión a la hora de evaluar la persistencia o no de los cultivos ilícitos. Podríamos decir que el problema entonces no es de si hay mercado o no para hacer la exportación, el problema es que realmente no hay la cantidad de producción que se requiere para un mercado cada vez más creciente del chocolate en el mundo. Estás llegando al punto álgido de nuestro problema y de la coyuntura del país. O sea, este es un país que solo produce 50 mil toneladas y se consumen 40 mil, de un mercado de 4 millones 200 mil. O sea, realmente el problema del país no es acceso a mercados, el problema del país es productividad. En la medida en que Colombia aumente su productividad va a tener posibilidad de participar con su cacao fino de aroma en el mundo porque además lo están demandando los compradores internacionales. Absolutamente delicioso. Así es nuestro cacao. Inclusión. Esa es la invitación que nos hizo Moda para el Ser, que nos presentó una pasarela incluyente donde personas con diversas capacidades nos mostraron que sí se puede hacer Moda para el Ser. Y también les tendremos la historia de visión gerencial. Después de comerciales nos contarán cómo le dieron la vuelta al negocio. Pasarela incluyente, responsabilidad social empresarial, moda y expresión del ser humano, emprendimiento empresarial, equidad de género y empoderamiento de la mujer. Fueron los temas que abordó Moda para el Ser, evento a favor de la Fundación Moda y Flores, al que se vinculó nuestra presentadora y subdirectora, Paola Rueda López. Con su conferencia, Se rompe el techo de cristal. El tema inclusión siempre lo he trabajado porque es desde mi misma necesidad. Tengo una capacidad diferente y la idea es romper todas estas barreras que todavía la sociedad las impone y que si nos articulamos, si somos un grupo de personas más grande, si hacemos un colectivo, podemos generar un impacto social. Bueno, este seminario nosotros cumplimos un año, ahorita en junio, donde hicimos nuestro lanzamiento el año pasado y desde ahí empezamos a montar todo nuestro seminario Moda para el Ser, donde teníamos cuatro conferencias principales, que era todo el tema de responsabilidad social con Colcafé, Model Bustic con Pilar Castaño y Singer, Emprendimiento Femenino con Viena Ruiz y Coaching Empresarial con Paola Rueda, que son conferencistas, que trabajan también todo el tema de la inclusión y todo el tema de la mujer y que esos queríamos que se vincularan. Les contamos nuestra propuesta, que supieran lo que estábamos haciendo, generar un impacto y que aparte de esto, se han abierto puertas muy grandes. Nuestros patrocinadores, muy agradecidas con ello, no es fácil, este es un proceso que venimos trabajando hace un año, donde contamos con unas empresas maravillosas que hicieron parte de todo este proceso. La moda ha vestido la historia, la moda ha vestido los cambios sociales, la moda ha vestido los distintos momentos. Las mujeres en la Segunda Guerra Mundial, los hombres se fueron al campo de batalla y las mujeres entraron a la oficina y para entrar a trabajar en los puestos masculinos salió el pantalón. Estoy hablándote de 1936, 37. La mujer siempre ha reflejado esos cambios radicales, los años locos, por ejemplo, los años del jazz, la pitillera, el corte garzón, los labios rojos, cuando se empezó a ver la pierna de la mujer, la piel se volvió protagonista, porque todo el siglo XIX había sido una moda oscura, la era victoriana. En fin, la moda siempre ha vestido a los personajes. Si cerramos los ojos y vemos en nuestro chip a una María Antonieta, entonces inmediatamente pensamos en una gran falda llena de volantes, arandelas, un peluquín, un sombrerito, muy maquillada. En fin, pensemos en Gloria, Gloria Valencia, adelante con la moda, un florero, una rosa, un collar de perlas, una bata recta, un peinado impresionante. Todos los personajes nos recuerdan cómo estaban vestidos, su indumentaria, su vestimenta, su hábito. Eso es muy bello porque la moda ha generado siempre convulsiones, actitudes, pasiones, reacciones, pero como bien lo decía Gabriel Chanel, Mademoiselle Chanel, la moda es todo. En este momento estoy creando una empresa que se llama Lefresia y su propósito principal es impulsar la confección nacional con las familias más vulnerables de la ciudad de Medellín y sus municipios aledaños. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando yo le digo una empresa de cobranzas, ¿usted qué se imagina? Puede ser un sitio donde hay una cantidad de personas haciendo llamadas, haciendo cobros, puede que no en muy buenos términos. Pues acá, en Visión Gerencial, me encontré algo completamente distinto. una empresa con una gran calidad humana en la cual lo más importante es la felicidad, primero de sus colaboradores y luego de sus clientes. Y esa historia nos la va a contar Luis Grisales que fue el fundador. Luis, bienvenido y cuéntenos cómo fue el inicio de la compañía. Juan Carlos, muchas gracias. Efectivamente, la compañía es una empresa familiar en vista de que vimos la necesidad de pronto con los clientes que estaban morosos de normalizarle su situación en el mercado. Vimos la oportunidad de montar una empresa de cobranzas y ahí es donde nace Visión Gerencial, una empresa que se creó hace nueve años con unas experiencias muy, muy bonitas las que he vivido yo como fundador y como gerente de la compañía. ¿Cómo es eso de que al comienzo el gerente Luis Grisales era también el que hacía la mensajería, el que hacía el secretario, todas las funciones? Claro, efectivamente, pues cuando uno empieza uno no puede empezar con un tren de empleados asesores, uno viene a ser directamente el que cobra, viene a ser el gerente, viene a ser el de los tintos, viene a ser el mensajero, pues uno le toca multiplicarse en la compañía para poderla sacar adelante. La felicidad es un estilo de vida, ese es el lema que tiene Carla Arango, cofundadora también de Visión Gerencial y hay que decir que hace honor a ello y además su cargo es el de gerente de felicidad y productividad. Carla, bienvenida y vamos a explicarle a los televidentes por qué es tan importante la felicidad en esta compañía. Gracias, Juan Carlos, por tu invitación. Sí, para nosotros la filosofía principal es la felicidad y no como una moda sino como un estilo de vida, una cultura que se ha generado desde que se ingresa a laborar en la compañía, integramos al empleado con su familia, para nosotros es muy importante conocer las familias, integrarlos en todas las actividades, contamos con unos ejes corporativos que son donde los empleados inmediatamente ingresan a la empresa y se vinculan a uno de ellos para trabajar actividades durante todo el año. Espectacular para nosotros ver cómo en sus puestos de trabajo tienen el motor que les impulsa a venir a trabajar diario y ese motor cada uno lo eligió, la empresa se lo imprimió y lo tienen diario, diario para que su motivación sea darlo todo para ser felices. ¿Cómo hacer para que nuestros colaboradores cada vez asciendan, suban uno, dos, tres escalones en nuestras compañías? Pues una parte de la estrategia está fundamentada en hacer ese tipo de incentivos personalizados, de eso nos va a contar mi cuento, esa fue una de las razones por las que Ana María crea esta compañía. Y también estaremos hablando del Club Unión, cómo una crisis se convierte en oportunidad, cómo el hecho de tener que salir del sector en el que habitualmente funcionaba se convierte en una oportunidad, hoy están en la milla de oro y creciendo. Hace cinco años una comunicadora y psicóloga crea su propio emprendimiento, ella nos va a contar de qué se trata y por qué decidió que fuera su cuento. Ana María Giraldo es mi invitada y es la fundadora de Mi Cuento. ¿Cuál es el propósito Ana María de ese emprendimiento? Bienvenida. Gracias Paola, sí, Mi Cuento tiene un propósito absolutamente claro y es seducir el alma y transformar vidas, por eso nace Mi Cuento hace cinco años. ¿Y cómo es eso que en definitiva Mi Cuento se niega a vender productos precongelados? Claro que sí, de ahí el nombre. Mi Cuento nace en el mercado y le hace una apuesta al mercado por hacer cosas siempre distintas y hechas a la medida de cada organización. Desde los contactos emocionales que hacemos hasta los encuentros formativos son pensados en la necesidad que tiene la empresa. El cuento de cada empresa es distinta, por eso mi cuento y por eso el reconocimiento del cuento de la otra empresa. Y en definitiva cuando hablamos de esos contactos emocionales nos imaginamos bueno, ¿pero qué puede ser un contacto emocional y por qué es importante que una compañía lo tenga? Sobre todo que tenga destinados unos días para ello. Explíquenos un poquito ese concepto. Claro que sí, mira Paola, las organizaciones todas tienen unos momentos señalados en las empresas o activaciones de ciertas campañas o fechas especiales como Día del Padre, Día de la Madre, eso es una realidad que las empresas tienen. Lo que viene a ser mi cuento es ofrecer una alternativa que toque el corazón. Nosotros nos queremos salir de los regalos tradicionales, por eso nosotros no los llamamos regalos sino contactos emocionales, partimos del principio de que tienen que tocar el corazón. Mi cuento conceptualiza el regalo, produce el regalo y entrega los regalos a las empresas y les ofrece alternativas diferentes que toquen el corazón, que el colaborador cuando lo reciba quiera compartirlo, lo quiera llevar a la familia, se sorprenda, no sea algo que se deje en el escritorio. Eso es lo que busca mi cuento con los contactos emocionales, ofrecer alternativas novedosas, ajustadas al presupuesto de las empresas pero que toquen el corazón, siempre tienen que tocar el corazón. Ana, cuando uno está pensando en ese emprendimiento, en definitiva, la marca es fundamental. Cuando decides ponerle mi cuento, ¿en qué estabas pensando? Mi cuento es una marca primero que todo muy sonora, todo el mundo tiene que ver con el nombre y es casi la primera pregunta que me hacen en las empresas y justamente busca eso, satisfacer la necesidad de cada compañía, que cada empresa se sienta que mi cuento le está dando respuesta a ella. ¿Cómo puede una empresa llegar a 122 años? Pues esa pregunta hay que formularse justamente al gerente del Club Unión porque esa es la cifra que ha alcanzado en existencia esta importante institución. José Andrés, bienvenido a nuestro programa de televisión Negocios. Juan Carlos, muchísimas gracias a ustedes por la invitación para el Club Unión, es un placer tenerlos aquí, a ustedes y a todos los televidentes. Qué bueno, entonces que nos cuente cómo se logra llegar a 122 años en una compañía. Yo pienso y tengo la teoría de que esto simplemente es el tesón del empresariado antioqueño. El Club, como todas las compañías, ha tenido sus momentos muy buenos y momentos también difíciles. Vamos a recordar esa crisis de los 30, aunque no nos tocó, no habíamos nacido, pero fue famosa, el Club sobrevivió a eso. Ahora, a finales del siglo anterior, el Club tomó la decisión de su sede del centro salir por distintas situaciones y hubo una coyuntura y unas decisiones difíciles de tomar y fue el tesón de algunos empresariados. Y esa, digamos, terquedad, pero en el sentido positivo, que hizo que el Club siguiera vigente y cada vez está más vigente. Uno podría decir que gran parte de la clave en este tema de permanecer durante tantos años ha sido el llegar al corazón de los usuarios, que es gente que permanece en el tiempo pero que además quiere su club. Así es, Juan Carlos. Digamos, la última decisión que te comentaba ahora, que fueron unas decisiones difíciles de tomar porque algunos de los socios querían ya que, o habían dicho que el club había cumplido su ciclo pero otros por ese amor que le han tenido al club y con ese emprendimiento que han tenido lo vieron que era viable mantener el club en Medellín y eligieron este espectacular sitio para estar aquí y seguir vigentes en Medellín. ¿Cómo se maneja un tema por ejemplo que es muy importante en el mundo empresarial actual como es la innovación en un club que es social y que muchos socios pues tienen su participación? ¿Cómo lo manejan ahí? Los clubes nos tenemos que estar reinventando permanentemente. Aunque hay unos socios que han sido tradicionales y quieren tener sus programas tradicionales hay otros socios o los hijos de estos o nuevos socios que quieren encontrar en el club diferentes programas diferentes situaciones que los podamos ofrecer. Entonces pensemos en lo siguiente hace 30 años los clubes eran muy cerrados para sus socios no se presentaban eventos para terceros los clubes hemos tenido que innovar y tenemos que cambiar en eso porque al fin y al cabo no debe de ser un negocio. Y así llegamos por hoy al final de nuestro programa como siempre felices de estar con ustedes compartiendo esta media hora para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Quedamos en contacto a través de nuestras redes sociales en Twitter estamos como arroba Juan Carlos Ye arroba Paola Rueda López y arroba Negocios en TM igualmente pueden seguirnos a través de Facebook como Negocios en TM y les dejo con este el video recomendado que pueden verlo completo en nuestro canal de YouTube. Es un gusto celebrar a Mojanzoni él es profesor en The Kellogg School of Management The Power of Stories El poder de las historias eso es muy poderoso todos contamos historias todos somos buenos contando historias como marcas y como personas tenemos que encontrar nuestra historia y debemos que encontrar la manera de conectarnos con la gente a través del poder de nuestra historia cuáles son las características de una persona que es muy buena para contar historias que es muy buena la manera de conectarnos con la gente